¡Hola, Rewinners! Hoy vamos a echar una partidita más a este Glenmore 2 Crónicas, un juego de Matías Kramer que ha traído Delirium Games en una edición espectacular. Es un juego de 2 a 4 jugadores, aproximadamente unos 90 a 100 minutos de duración y recomendado a partir de 12 años. Y si queréis vernos jugar con nuestro clan escocés, ¡quedaos por aquí! Como decía en la introducción, por aquí estamos preparados para echar una partidita más a este Glenmore 2, que hace mucho que no lo jugamos, así que a ver lo que sale. Preparaos. Por aquí yo, jugador amarillo, pues nada, os diría con el clan no sé qué, pero bueno, con los McCloud, con los McCloud amarillos. Y por aquí me he traído a Hilde, ¿qué pasa, Hilde? Pues ya ves, aquí con los McDonald's. Los McDonald's. ¡Y Lomo! ¿Qué pasa, Lomo? ¿Con el Burger King? Con los McAwe. Con los McAwe en todo. McAwe en todo. ¡Madre mía! Bueno, pues ya está, esto es lo que he dado de 7 Glenmore. Así que, a recoger. Ya sabéis que este juego es de tipo rondel y bueno, pues va siempre el último. Así que venga, Lomo, empieza. Uno de madera. Venga, me cojo, me pongo aquí y como tengo que ponerle aquí al... Bueno, como veis vamos a saquísimo, ¿eh? No, 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 no. No estoy al lado. No, no, ese va... Ah, el de la esta. El último porque va al primero. Ah. A ver, Lombo pilla ahí. Y le pongo aquí al... le tengo que poner al lado del... Y activa, activa, activa. Y activo una maderita. Venga. Y mira, me muevo y me muevo Podría no moverme Qué activación Qué activación más brutal Venga, pues yo voy a ser ganadero Entonces yo me vengo aquí y me pillo una vaca Ya está, una vaquita Pongo aquí Aquí tengo mi vaca Este tiene que estar aquí Bueno, porque se lo ha movido Porque se lo sabía ya Y por cierto, que ya se nos olvida Que es que somos muy losers para esto, siempre se olvida Vale Básicamente estoy Muy bien, pues yo Que son más cariñosas Pues toma Una cosa, que como habéis visto el orden de turno Pues Lombo tenía 5 monedas Yo tenía 6 y Hilde 7 Tiro el dado Y pues este hasta luego Porque querían Pues se fastidió Una cosa No sé qué Vale Listo Relleno Pues ahora te toca a ti Pues esto, pues mira, para la parcela Venga Uff, cuidado que ahora ya hay cosas Que extrañas Le voy a poner aquí Y así puedo Si os hay que pagar Hay que pagar un montón de cosas Uno de madera Y Pues mira, una menos en la que pensaba que coger Pues Te digo una cosa Pues a ver Espera, el mercado Pero vamos a rellenar Rellena, rellena Puedes ir en cualquier momento O hay una ficha de mercado No, pues a comprar esto Mientras que haya aquí espacios Podrás comprar Y cuando esté lleno Pues Podrás vender ¿Me entiendes? Y puedo ir antes de mi turno ¿Verdad? Pues ir cuando te dé la gana Porque mira, mira Míralo Vengo aquí Sabía yo que iba a hacer Entonces Yo tengo una vaca ¿Vale? Y esto me pide Una leña Una de piedra de esas Y una vaca ¿No? Entonces, claro Para comprar la piedra Yo tengo que poner aquí dos Y para comprar Si yo lo hago porque Sepáis como se hace Para comprar la madera No es porque sea la ficha buena Entonces Esto ahora tengo que colocarlo O sea, no lo puedo colocar aquí Ni ahí Porque lo tengo que abrir Adyacentemente O sí A donde esté este señor Pues bueno Pues nada Pues tengo aquí un castillo muy guapo Y esta loseta tiene aquí cosas Me da Una carta Y me da Otro personajillo Es decir Yo tengo aquí A otro señor ¿Vale? Que lo puedo poner en el castillo Ok Pues esto de aquí Era Que es el castillo Storker Con lo cual esta carta Me la quedo Y esto es Que inmediatamente gano Tres monedas Tres monedas Tres monedas Con lo cual Me ha costado una moneda Hacerme un castillo Pues ya está Que barato ¿no? Pues ya está Así Así será el castillo Sí Con goteras por todos lados Ah Por cierto Claro Lo pongo aquí La construyo Y entonces ahora activo todo Dame una vaca Una vaca Y tengo posibles movimientos Entonces como estos están aquí Movimientos Muy tal Pues voy a mover A este ahí Ya está Eh, sí Lo voy a venir aquí a por madera Muy bien Una maderita buena ¿Quiéramos una madera y una oveja? Cada compañía esta Madera Y a una oveja A ver Y ahora le toca el dado Uno Vaya Tres, aquí Tres, pum ¿Hay que romper ahí? Sí ¿Hay que? Aquí Así está Pues después de esto Voy a decidir Irme Aquí ¡Hala! Por cerveza Por cerveza Eh, te vale trigo eso Será whisky ¿no? Toma Sí, será whisky ¿verdad? Whisky es concepto De la pinta Este aquí lo pago Ya, Daniel Le voy a poner aquí Y me da mis dos barriles Correcto Los barriles no se colocan ahí Te los quedas por ahí De aquí Y puedo Activa Otra Este de madera Y ya Todo esto es de aquí Y podría mover Podría mover Pero me va a dar igual Mover Podría mover dos Sí Vamos a mover aquí Ahora voy a tener que mover Esto para abajo Porque voy a construir Vale Así El dado Tira dado Tira dado Uno Uno Vale Vaya Me ha quitado Esto Rellena, rellena Sí Es un problema Esto Bueno Uh Pues Básicamente como has colocado La última loseta Me has reventado Sí Me reventa a mí Que me quita el muñeco De aquí Y yo Eres un sucio Bueno Total Tienes aquí uno Pero este castillo También cuenta No se ha jodido mal No es verdad Es castillo No es castillo Con banderita Bueno Es castillo Con banderita Tío Porque tienes En el castillo Familiar Bueno ¿Seguro? Sí, sí Seguro Seguro Tiene una banderita Y ese no la tiene Básicamente ¿Quién Tiene más gente En el castillo Familiar? Y yo tengo Uno Pues toma La más de llaves Un puntazo Te has comparado Con el que menos tiene Que soy yo Y Lombo Que somos cero ¿Quién tiene más hitos? Yo Me comparo con cualquiera De vosotros Un punto ¿Qué son los hitos? Esta carta ¿Quién tiene más barriles? Lombo Toma un punto Si sabía yo Que el alcohol Fue a funcionar ¿Y quién tiene más personajes? Ninguno Pues ya está Vamos triplemente empatados Estamos a topísimos Vale Y ahora me toca a mí Espérate Espérate Libertad 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 No Esa no era Pero bueno Me pillo aquí a William Wallace Me pillo porque Me da una brujulita esta Entonces me puedo ir desde ahí A uno de los caminitos vacíos Y vamos a ver uno Que me dé algo interesante ¿No? Que sea lo suyo ¿Pueden ocupar Varias personas el mismo? No 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 Una vez que está en uno Yo voy a venir aquí Para que me Uy ahí Y luego Esto que leche será Tío Pues haces así con la mano Encantado Encantado de conocerte Pues entonces me voy aquí Venga aquí Que me dé Un Escocés A castigo familiar Y dos monedas ¿No? Y dos monedas Claro que sí Correcto Y este ya te la quedas aquí ¿No? Sí, sí Esa ya se queda Bueno, es que hemos puesto esto aquí Pero es para acordarme Por dónde se van Las que están vacías ¿Sabes? Porque puedes ir por distintos sitios Pero bueno No es por otra cosa Y luego te mueves con esto Y dirás Pues me muevo aquí Coloco uno de los tuyos Ahí Luego te tienes que colocar ya Adyacente Una zona Tienes que avanzar El rojo Ahora va el dado Ahora va el dado Dado muerte Dos Zaska Eso fuera Aquí nos ha salido Elgin Elgin Ha salido algo Vale, pues ya está Pues Hilde Dale, sí, sí Espérate ¿Qué hará? ¿Qué hará? ¿Qué cosa más rara? ¿Qué hace esta gente entonces? Moverte, ¿no? Pues sí Pues ya está Me pillo a Robert Soplin Con este tienes que ir Con este vas a ir A una de las vacías Que están por aquí Que podrías elegir Por cualquiera de estas Una de tres monedas Trigo y cerveza O personajito Y cebada No sé por qué Se llama cerveza Bueno, eso da un punto Al final Mira, el lombo Por ejemplo Saca un puntillo Simplemente el que tiene Más cerveza da puntos Y ya está ¿No hace más? No sé si hace algo más No me acuerdo A ver, las losetas Que te piden luego cerveza Claro ¿Y si esto no lo puedo colocar? Estos Estamos en la tapa Y activa esto también O sea, pillo este No, no, no Muevo ahí Y esto no se activa Simplemente lo colocas Hemos entrado esta vez Tienes que sacar estos Y eso se pierden ¿O no? Sí, y bueno No se tienen por qué perder Porque sigue Porque todavía siguen ¿No? Por eso Ah, y a ver Noto con eso Que no habéis dicho Lo del agua O los lagos ¿Qué pasa? Habéis dicho que había una restricción Porque si coges esto Por ejemplo No lo puedes poner aquí arriba Lo tienes que poner Que continúe el río Vale Simplemente ¿No? Sí Vale ¿A quién le falta? ¿Por dónde íbamos? Ah, había ¿Qué cogía yo esto? Ok Espérate Rellenamos lo que falta Uno Uno solo Ah, por cierto Estamos en el B Así que ponemos esto Vale B B Y B Que hacen cosas Estos son primos ¿No? Primo hermano Pues mira Vamos a ver Y le toca a lombo Voy a vender uno Uno de maderita Vender humo Sí que se te da Venga Tira Por dos Sí señor Vale Me quedo aquí Dos Terrateniente Luego Me voy a venir aquí Y voy a tener que pagar Uno de madera Uno de trigo Y ¿Tres? Me cago Tres de chapa Por el castillo este de Doñana ¿Cómo se llama eso? ¿El castillo de Doñana en este? Ah, y te permite meterte aquí Le puedo poner aquí Porque te tengo al lado de este señor Aquí Me permite un señor Que le pongo aquí Dame mi cartillo del castillo de Doñana Esta Y Esto hace que me mueva Uno de movimiento ¿No? Pues me voy a mover Aquí Que me da uno de trigo Y un señor Y un señor Muy bien Yo estoy en plan En plan En plan El trigo lo voy a poner donde quiera ¿No? Sí, por donde quiera El castillo puede estar también Perfectamente Ponlo Y aquí Nada Lo has llevado al castillo Para reordenar Vale, me toca a mí Entonces, ¿no? El lago Loki este Es que me da dos recursos Cualquiera Que me lo podría llevar Podríamos hacerlo Pero Sí, venga Porque luego Eso también puntúa Va Me vengo a poner el lago Loki Entonces este lo pongo aquí Así Y Me traigo este ¿Vale? Entonces me da dos recursos Cualquiera Que puede elegir Pero no me deja elegir Whisky Mmm No somos muy amigos Tío Mira que no me dejaron Así Whisky Vale, pues nada Voy a coger Por ejemplo Trigo y madera Porque No Voy a coger piedra Que está más cara Ah, te he dicho piedra Yo he dicho metal Fíjate Aquí Lo pongo Exceso de rom Si tienes que recibir Un recurso Que no te cabe ¿Lo puedes vender directamente? O no Vende antes Vende antes Vale Vale, pues yo ya Eso Pues esta es la gracia De este juego Esta Al final Vas a buscar este tipo De losetas Para intercambiar Ovejas O Vacas Por puntos Dos ovejas Cuatro puntos Vamos Dos ovejas o vacas Una oveja y una vaca Cuatro puntos Entonces tú esto Lo quieres activar El mayor número de veces posible Que no le hacía falta Que cogieras la loseta Ya Ya La he visto aquí Y digo Si la pongo aquí Me viene aquí una oveja Me viene aquí una madera No No, no, no La madera no Te viene aquí Esta Pero esto No activa no Que no, que no Que no Tú activas esto Y las que están alrededor Ah No las que están Ah, vale, vale Oveja Oveja, sí Y activas el movimiento Y podrías gastar dos para cuatro puntos Vale Pues me voy a ir Te doy cinco Y me llevo el uno Y dos ovejas fuera Eso es Y dos ovejas sacrificadas Venga Dado Dado todo Tres Uno, dos y tres Adiós Robert Robert Bruce Me la estáis liando Robert Bruce Tío Vale Pues Ponemos aquí otra Y me toca a mí otra vez Y qué hacemos Pues yo no tengo de nada No, no tienes de nada Tengo de nada Y esto se puede hacer varias veces O una vez O por cada dos ovejas Sí O sea que aquí puede dar cuatro ovejas Y pierdas dos puntos No, no, no Tú activas Tú activas una vez la luseta Son dos Vale Vale Yo lo que voy a hacer va a ser Quitarle al lombo este Vale Y colocarla aquí Bueno, a ver Si es que me da un poco igual Coloco aquí Con lo cual Activo primero Esta que me da una vaca Bueno, me da igual Vale Porque luego voy a dar tres vacas Doy tres vacas Y me dan siete puntos Cinco Seis Y siete Y tengo un movimiento De un señor Que voy a mover Ahí está Perfecto Rellenamos Me vengo a por piedra Que le voy a poner Aquí Que me llevo Una de piedra Y Otro árbol Muy bien Y esta ya Se piraba Esa se va Una lástima Allí están las despertadas Y esto Ahí queda Bueno Pues dale Es el lago Este Que te da un señor Y un barrilete Cósmico Un señor Le coloco en cualquier sitio Donde empiecen los señores O en cualquier sitio Pone Creo que Pone tu castillo familiar Y ya está Un barrilito Y ponemos Otro más ¿Qué significa esto? Significa Castillo Ya No sé lo que significa Cristo Macintosh 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 Las losetas de tu castillo Se consideran escoceses A efecto de colocación De losetas Que no tendrían que haber personas Que en vez de Que por ejemplo Este castillo Podría colocar alrededor suyo Vale Vale Ok Vale Ah te toca a ti Joder Es que yo he avanzado demasiado Voy a pillar A James II Madre mía Que mala pinta tiene ese tío Tienes corbuto Joder Dame una pinta Madre mía Chaval Este aquí Y me permite Hacer algo A ver si te crees que María Stewart Está cojonuda La pobre Madre mía Pagando un Lerele Pagando un Eurito Pues voy a hacer O pago un Eurito Y este Que ¿Cuál? Puedo pillar Una de las Descartadas Tiene toda la pinta Tío ¿Cómo se llama? Munro Munro Elige inmediatamente Una loseta De la pila De descartes Y construirla En tu territorio Sin pagar su coste Si eliges Una loseta De personaje Tendrás que pagar El coste De carretera De carretera Haga otra cosa Eso entorpece La partida Y esto Que puedo mover Hasta tres ¿No? Que me da dos puntos A mí Eso es Que activas Una loseta De este tipo Y tienes Tres movimientos Pues no tengo Loseta De ese tipo Pues entonces ¿Qué mierda Estás preguntando? Pues me vengo aquí Voy a pagar La monedita Pago aquí Y ahora ya Tus castillos Tus castillos Son como Personajillos Entonces cuando decides Donde tener que construir Pues puedes tenerlo Digamos De centro neurálgico ¿Te parece bien? Sí, sí Perfecto Pues le toca al lado Uno, uno Pongo a tomar viento Bueno Le toca a Hilde Madre mía Yo me quedo Y he avanzado demasiado Antes Tú si quieres Los hermos de rojo Si quieres de los mazones ¿Eh? Los mazones Tío Vamos a ver Mario Madrid Con los mawai Qué malo El jodido En defensa Del United Es malo Sí Es malo Esta cabrera Que se active Dos puntigos ¿No? Es malo Malo Sí Pues Pues yo lo voy a coger Esa No sé Saltarme tantas Te estás saltando Todo Sí Que yo Que yo aquí he hecho Vueltas enteras Salto cosas De hacer recursos De producir recursos Venga Me cojo esta Que sí Te cuesta un barrilete Importante La coja Pum Un barril Para ya Para poder Me vi una oveja ¿No? Que la Según me viene Se va junto con esta Por cuatro poinches Cuatro de ahí Dos de ahí Seis Y una madera ¿No? Y un madero Seis puntos Yo voy a cambiar esto Por tres Ahí Eso es un torpezo Yo que tengo solo un punto Me toca a mí Sí Hostia Entonces voy a por esa Madre mía Qué guapa Tengo mis dudas Tengo mis Pequeñas Dudas Porque claro Venga A ver Cuatro monedas Me cuesta Como sabía yo Me traigo esto Y tengo que pagar Dos Por una vaca Y dos Por una oveja Y esta Es de las que se pone encima De las otras ¿Vale? Entonces Entiendo Que puedo ponerla aquí encima Con lo cual Lo primero es que me da La carta De invernalia Lo segundo es que me da Un señor Un señor nuevo Lo voy a poner aquí Y Lo tercero es que ahora Empiezo a activar Movimiento Vamos a activar Por ejemplo Tengo Tres movimientos ¿Vale? Entonces voy a hacer este aquí Y ahí Y Y ya está Y tengo también Una vaca Y tengo Que por la vaca Por Tres vacas Por siete puntos Pues no tengo vacas Así que Podría Comprar vacas Pero no Y ya está ¿No? Ah no Que me dan Un trigo Un trigar Y Un barrilete Bueno Ahora sí Esto lo voy a ir poniendo así Para enseñárselo luego a Simba Esto es todo lo que es tuyo Muy bien Muy bonito A ver que hacemos No aquí Venga Nos vamos a venir aquí Y nos vamos a pillar esta madera Que Me cago en todo La vamos a poner Aquí ¿Vale? Al ponerla aquí Me dan Una madera Una de piedra Y puedo mover De piedra me ha dejado Puedo mover dos Que uno va a ser Este Y otro va a ser Este Pues muy bien Pues ahora te lo he dado Uno Pues eso se pira Hasta luego Porque por ejemplo Si no hubiese salido esta Él podría haber venido aquí Y la había vuelto a tocar Luego otra vez Y le toca ahora otra vez Sí Pero si hubiese venido aquí Incluso la había vuelto a tocar Sí, sí Podría haber ido Bueno bien Pues con este Nos vamos a venir aquí A por la vaquita Ah Pero ya se ha ido súper lejos No bueno Puntuación Que hemos puesto la última loseta Gente en el castillo Uno Uno Pues ya está No hay diferencias Cartitas de hitos Tres Una Uno Pues me llevo dos puntos Barriletes Uno Dos Pues el lombo Se lleva un punto Así lo voy a ganar De uno en uno Gentunza Uno 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 Pues ya está Ahora sí ya puedes cogerte esta loseta Venga Me pido este De las vacas Aquí Me va a activar Una vaquita Piedmármol De Carrara Madre mía Estoy haciendo una partida Deprimente Piedra Tío No sé qué estoy haciendo Tiro No le ayudo No hago más que comprar Uno Bueno Que no pague ninguno Tira siempre a uno Es que tiene más unos que doce Tiene tres unos Tío El 50% Bueno Dale Ilde Bueno espérate que hay que poner aquí Los setillas Por si quiere esto A por el río o a por Mary A Mary Stewart Mira por el río Este Y este Tengo que poner obligatoriamente Aquí donde la va Hombre No te queda otra Cuidado 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 No puedes cogerla Porque no tengo un señor al lado Claro Entendías que no lo he movido Porque no se puede mover antes tampoco No 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 Mover solo puedes mover cuando activas Cuando activas Pues pues Esta Mary Stewart Que es la mujer De Robert Stewart Y es un niño También de verdad Y señora Stewart No Voy a por Mary Y Mary me da chicuelos Mary Poppins Venga va Pero aquí puedes ponerlo una de esas Y ya no una de esas Si me voy aquí Pues me da hijos Y tú Una monedica Y te da dos Madre mía Gemelos Bellizos Los coloco Donde quiera Pues colócalos en el castillo En el castillo queda muchos puntitos Claro Solo Vale me toca a mí ahora entonces Cuidado Que puedo venir aquí de gratis For free Pero claro Es que luego Es que luego pasan cosas Ah bueno Espera No Eso es cuando lo activo Ahora lo podríamos ver Eso es cuando lo activo Ahora lo sé Y coloco esto aquí Me da un señor Que viene aquí a la noseta Y ya está Ah bueno Y activo esto Que me da una vaca Tengo un movimiento Que voy a traerme a este aquí Y Tengo Bueno tengo dos movimientos Que voy a traerme No no A ti no te muevo Y podría pagar tres monedas Y pillar siete puntos Venga va Así no podéis comprar vosotros vacas Por si acaso Compro una vaca Y estas dos Pues cambio por eso Son siete puntos Que pongo aquí diez Y devuelvo tres Y básicamente Eso es todo Yo creo Así que Venga Voy a colocar Dadito Uno Pues este fuera Y ahora me vuelve a tocar Me vuelve a tocar Amigos Ve sacando estas de por ahí No Estas son Ah sí Es verdad Que son ya del C Sácalas del C Vale Dejadme pensar un segundillo Que estaba yo echando mis cuentas Aquí Porque claro Eso no me sale de la cuenta Y eso casi que tampoco Así que para no irme mucho Pongo aquí Y vamos a coger Una de ovejas Una de ovejas Que vamos a colocar Aquí Vale Y así Pongo aquí oveja Te acercas a mi linde Pongo aquí Este Y Esto que es Y nací mor Esos son tres recursos diferentes Tres recursos diferentes Seis puntos Seis punticos Ya está No voy mal a recursos Pues 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 Y tienen que estar alrededor O de donde quieran Tengo un movimiento también Espera un segundo Tengo un movimiento Uno solo Ahí Venga De aquí puedo construir aquí No Tengo que bajarle aquí Perdón No, nada Ah, lo hemos Aquí ¡Qué sorpresa! Me pongo aquí Toma Y son Tres recursos diferentes Seis puntos ¿No? Espera, tengo que pagar la madera Hombre, claro Toma, aquí sí que tienes seis puntos Tengo unos dos Y tres Seis puntos Los pago Y ahora me dan Y ahora me dan Paga, paga No te desvergüenza Paga Ya lo pagamos Uno aquí Otro aquí Y otro aquí Y otro aquí Muy bien Perfecto Y Esto está aquí Vale Pues ok Esto caíbe Ah, no, espera No, no, no No, no, no No, no, que, no, que Esto aquí Este aquí no Aquí Que es que es un río No pillo la vaca Que la he devuelto Y ya está Es lo único Ok Sí Coge esta señorita Señorita escarlata Hostia, ya va con tres Y voy a aquí De gratis Una abeja y una vaca Sí señor Esto lo tengo que colocar Puedo colocar donde quieras Donde quieras, sí Pero límite Límite tres Por loseta Pero donde quieras ¿Y se puede recolocar? No No Una vez que lo colocas Ahí hasta que lo gastes ¿Vale? Dale Dos Te ha salvado, Ilde Iba a quitar el castillo ese Pero vamos Vale Te toca Bueno A ver por qué se va a costar Uh Pues el castillo no puedes cogerle No ¿Por? Porque es de agua Joder Adiós Adiós Castillo Voy a pillar de las vacas Es el señor Le dan más puntos Que Hasta luego Hasta luego Hasta luego Bueno Pongo esto de aquí Uff Si lo pongo aquí Si lo pongo aquí No puedo mover Ciertamente ¿No? Efectivamente Porque tengo los movimientos Aquí abajo Efectivamente O sea Para que puedas mover Tienes que colocarlo ahí Bueno Ahí o aquí Si quieres Pero vamos Tiene más sentido En el medio Bueno Lo pongo aquí Y Tu vaca Voy a vender Porque claro Aquí no me cabría Se activa todo esto ¿No? No, no Este ¿No? Estas dos Estas tres Estas dos Estas dos Activa La vaca Y dos movimientos Pues uno se viene aquí Al agua ¿Se pueden venir O se ahogan? No Que se vayan Si quieren Se pueden ir Hay que nadar Si Digo yo que si Que vayan por la orilla Así que Buenas ganas De echarse al lago Lo que pasa Es que los que están aquí Van a puntuar Para allá Para ese turno ahí Bueno Luego me pueden volver Al Lo pongo ahí Me parece muy bien Y ahora yo ¿Qué hago, tío? Elegir este Si dices este Ganas la partida Está por elegir Ese Es que Yo que sé Puedo coger algo Ese lo puedo poner aquí Sí Vale Pues Pongo este Activo Oveja Vaca Oveja Y ahora Y ahora Por tres Me dan ocho puntos Aunque si lo hago dos veces Me dan diez Claro no Pero no puedo Entonces Mejor ocho puntos Pues tiro estos tres Y cojo Tengo dos puntos Y cojo uno de diez Y devuelvo esto Y creo que Ya está ¿No? ¿Esto qué es? Grand Grand Ah 5 diferentes 5 puntos 6 diferentes 8 No sé qué Me quedamos Grand Obtienes inmediatamente Puntos de victoria Por el número de losetas Con al menos Un escocés en ella Si tienes al menos 5 escocés en diferentes Losetas Obtienes 5 puntos Bueno Bueno Hasta luego Hasta luego Es que me copillo a este Entonces Este me puedo venir aquí Me puedo venir aquí Que muevo Pues puedes empezar De aquí otra vez ¿Eh? Sí Que digo Puedes coger moneda O puede Lo que sí que pasa Que si ya hay otro tío Puedes aprovecharte Los caminos de los demás ¿Eh? ¿Cómo aprovecharte? Que si ya están abiertos Ya Si está abierto el tuyo Pues puede venir aquí Por ejemplo No tengo moneda Ahí tengo una Pues yo De hecho Voy a hacer esto Me voy a venir aquí Para tres monedas Para tres monedas Porque voy a coger este Obviamente Vale, vale Por eso Ok, ok No No Porque me lo haya hecho gratis Dale Dos Puedes este Fuera Pide Que cara está la piedra Tío Tenía que haber vendido Tenía que haber vendido Bueno Vamos a ver Una madera Un trigo Y tres monedas Por la piedra No, no No hay piedra No hay piedra Tengo que ir No hay piedra Piedra no puedes comprar Ahora mismo el mercado Está saturado de piedra Bueno tío Entonces tengo que copiar esa No Hombre Tenía que haber vendido Yo antes piedra Si yo voy a estar listo Lástima Ahora vas a venderte Por tres Verdad Que claro estaba Que perro que soy ¿Qué haces esto? Colocarlo encima Esto lo colocas encima De ese tipo de losetas Mira esta por ejemplo Mejorarías esa Supongo que la mejora La pones ahí Y Esto te va a valer Por cualquier recurso Cualquier recurso Sí Mejoras esta En vez de que te dé esta Uno de madera Pues te va a dar Uno de cualquiera Barriles no hay Pero el otro de más Sí Ok Oye vamos a poner aquí Que esto se ha ido de madre Sí Ya está Ahí Quedan dos Sí, sí No, quedan dos Tu verás Y van a ser mías No Ah bueno Una tuya Otra vez Sí Qué faena tío Uno tuyo y uno mío Y que se activa aquí Dos punticos ¿No? Dos puntos activa Y una oveja Dos puntos Y una oveja Mira Y tiene un movimiento Y la oveja Ahí, ¿no? Pero has puesto Esto Y el movimiento Y el otro movimiento Tiene dos movimientos Este vuelvo aquí Buen viaje Se ha pegado Creo que va a ser necesario Que esté ahí Hay que dan pocas losetas ¿No? A ese punto de nuevo Me toca Vale, a ver Lo primero es que Necesito Madera No voy a No voy a gastar la piedra O sea, la piedra la gasto yo Madera y cereal Lo pago Cereal Vendo por dos Que Los pago Para la madera Vale Entonces ahora coloco Este ¿Dónde lo coloco? Que tengo posibilidades Podría hacer ahí Que no estaría mal Vale, lo primero Lo pongo aquí Vale Me da la carta Que es el castillo este Que es para final de partida No sé qué De 1 a 8 monedas 1 a 8 puntos Vamos Monedas puntos Será La equivalencia Aunque la equivalencia normal Es monedas puntos No tengo muy claro eso ¿Otra extra? Claro Este ¿Cómo se llama? Castillo Almedales ¿Esto cómo se llama? Cartas de hitos Castillo Y si no podías final Por las primeras 8 monedas que poseas Recibes 2 puntos de victoria En lugar de 1 Claro, sí Eso es Vale, entonces Me da eso Me da un señor Y ahora tengo Dos movimientos Vamos a Traernos A este aquí Y a este Aquí No, aquí Y Dos movimientos Una abeja Una vaca Correcto Diría que nada más Lobo Esto es que me cuenta Como Un material Siempre Pues sí ¿Por qué no? Podría ser ¿Cómo se llama? El lago En el comando de tus turnos Puedes activar una roseta Adicional en tu territorio Con un símbolo de activación En ella Esta roseta no necesita Estar adyacente Vale, activas una roseta adicional Una roseta adicional Vale, chico Perfecto No puedo comprarla No puedo comprarla Pues 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 Venga Nos vamos a venir aquí Y vamos a ponerle aquí Y este va a activar Uno de madera Lungo, intenta venirte para arriba Por favor Yo creo que Un poco Aunque sea Vale Así Vale Uno de madera ¿Vale? También voy a activar este Que va a ser Uno Dos Y tres Y me llevo Seis puntos ¡Hala! Seis puntos Seis puntos Y Dios Te has hinchado a puntos Macho Y tengo dos movimientos Que uno va a ser Venirme aquí Y el otro Le dejo Donde Y el otro aquí Pues me parece muy bien ¿Ya? Porque como se ha acabado Pues vamos a puntuar Por eso me he traído ese ahí Gente en el castillo Tres Dos Dos Y dos Yo me llevo un punto Para Loser Lo he hecho por eso Si me da igual Me iba a llevar lo mismo Cartas de hitos Cuatro Una Me llevo tres puntos Cartas No, barriles Dos Uno Dame Gente Ahí lo tienes Dos Dos puntos Ah, tú tienes dos Entonces yo llevo solo uno No, pero tú eres el que tienes menos Cierto, cierto Cierto Entonces tú también te llevas uno Ah, porque es comparado con el que menos Claro Es que las otras cosas había empatado Dos Gente Dos Gente No, pero igualmente éramos el dos Uno Y uno No, no, no Pero quiero decir que en las otras cosas La gente en el castillo Yo tres Pero vosotros dos Vosotros no tenéis diferencia Pero yo sí que tengo diferencia con vosotros Entonces yo sí que me llevo puntos Vosotros no En este caso Como sí que cada uno tiene diferencia con los demás Pues Sí que os comparéis todos con el que menos Que soy yo Ajá Vale, ahora me toca Es bueno Es que esa es la carta buena Me traigo Esto aquí Importante Se muere una persona Se muere uno Se muere este Está muerto ¿Por qué se muere uno? Aquí lo pone Y me traigo Pero no se muere Que le tienes que enviar a trabajar a Se le comen ese Activo Activo Esta Esta que me da un movimiento En principio no lo voy a hacer Esta Que podría activarlo Por tres me dan siete puntos Que sí que lo haré Miren me sacan altavaca Ah, que puede ser combinado Sí Son siete puntos Con lo cual cojo diez Y luego tres Y Ahora Como tengo un lagones Puedo activar Una cualquiera Que me apetezca Así que Voy a coger otra vaca Y ya está Pero lo estoy haciendo demasiado Luego Pierdo infinitos puntos Pero bueno Siguiente El dado El dado Uno Se fue Lombo Pillo la feria Esto Habría que ponerlas así Ya no Las B Uy sí Las de la D Pillo la feria O no Pillo la feria No 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 voy a venir Aquí Barrilete Madera Barrilete Y madera Tres puntos seguros Le voy a poner aquí Y te dan Una maderita Una maderita Y gastándome Uno Dos Y tres Me dan otros seis puntos Y me puedo mover Uno Me puedo mover Uno Que me voy a mover Aquí Muy bien Ahí voy sacando esto Ahí Me voy a mover Pues muy bien Y Mira no Ya he sacado Ya he sacado Ah bueno Da igual Si es verdad Pues le toca a Ilde Ya esta que buena Que cruzas Una vaca Y una oveja Y te dan seis puntos No es que las cruces Las tienes que poner Una encima de otra O sea Las pones así Intenta La vaca Intenta saltar a la oveja Claro Esta es el animal Sobre animal Eh ¿Has visto? Seis puntos Bueno Venga Que hay que pasar Una madera Una madera Por ella Tienes 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 Si pero no Tendría que comprarla Costaría dos ¿No? O tres Que lo tienes ahí Si pero Son cuatro distintos ¿No? Tendría que usar este Y producir aquí Por ejemplo Una piedra Eso incluye En el distinto Incluyen ovejas Vacas El origo La subido Y ya está Venga Aquí Perdido Mira a ver Si es de río Que no puedes Colocarla No La pongo aquí Aquí como puedo Producir cualquier cosa Produzco una piedra Lo primero Se te activan Dos puntos Ahí produces Una piedra ¿No? Una piedra Sí Aquí produces Una oveja Y ya está Ya Bueno Esto lo tengo que pagar Esta tienes que pagarla Porque es para construirla No No Pero lo pago con esto La compro Bueno ¿No? Da igual Es que La compro ahora Para activarla Cuatro recursos distintos Vale Te te va lo mismo Quiero decir Ah bueno Porque tengo aquí ovejas También Espera Claro Me guardo esto Tengo 10 Y te cojo 2 Muy bien Y ya está ¿No? ¿Viste? Ahora voy yo Bueno espera ¿Aquí he metido la oveja? ¿Cómo? Sí La he metido yo Ahora voy yo Hostia Cuidado En mi turno voy a vender una vaca Por 3 monedas Porque me vengo aquí Y pago Me compro una oveja Y me pillo esto Que me mejora un establo Que me va a mejorar Este Vale Entonces Activo ese Que me da lo que Lo que me parezca Que me va a dar Fue una vaca Activo El de la oveja Activo Pero si tiene 30 puntos Ya Otro cualquiera Activo otro cualquiera Con el lago Ness Que va a ser Otra oveja Activo este O este Que los dos no tengo Así que gasto los 3 Y me dan 8 puntos Son 10 No 5 Y 3 8 Vale Y Tengo 4 movimientos Pero que no los voy a hacer Realmente Que voy de sobra No No lo voy a hacer Y creo que ya está Final de Esto es el final Cuando el último de nosotros Pase O sea Pise aquí O coge una roseta Que está por delante Se acaba la partida Cuando el último de nosotros Lo haga Entonces eso lo que significa Es Que ya está el límite De final de partida Ahí preparado Tira 1 Hasta luego Creo que no va a ninguno Y ahora este Se conviene aquí Correcti A ver que hace el lago Y si no sé lo que hace Eliminas losetas Pero el trazado tiene que seguir siendo lago Legal ¿Qué hace este señor? Te cuenta como 2 tíos O sea Si tienes 3 Pues serían 5 ¿Y estas cosas? ¿Qué son? Que actives una loseta De ese tipo Y de ese tipo Bueno Una oveja Ahora va al lado 2 Me la pongo aquí Fuera Me dan muchas ovejas Uy Venga Si te he adelantado 3 ovejas No sea 2 ovejas Perdón Bueno no me las dejo Porque las voy a apagar 2 ovejas Me daría 2 ovejas 2 puntos Una aquí y otra aquí Que la pongo aquí Porque las que me dan Son las que doy Para que me den 4 puntos Y 2 puntos 6 puntos 6 puntos 6 puntos ¿Listo? Ok El lombo Pues mira Es un sucio Uy Bueno vale Vale Y me vengo con este Aquí Que es gratis Y activo uno de estos Que activo este Que como tengo 3 Me dan 6 puntas Y puedo hacer 3 movimientos ¿Por qué? Ah 3 movimientos Vale vale Si perdón Si perdón Creía que estabas activando La roseta Se me ha ido Lo voy a hacer 1 2 Y 3 2 Ahí Me quedo ahí Por si acaso Bueno Me pague no haber Muchos puntos Luego Y Venga Señor de amarillo 3 terrenos ¿Qué son 3 terrenos? 3 materiales ¿El qué? 3 cualquiera 3 recursos 7 puntos Pero No sé qué hacer Se me ha petado El cerebro Vale Voy a venir aquí A que me den puntos Pago mi barril Este de aquí Mejor le dejo aquí ¿Vale? Mejor le dejo Allí arriba Y Pago mi barril Y donde lo sumo No voy a poder poner Por ahí Es que no tenía pensado Hacer esto Que me he vuelto loco Pero es que no me queda otra Pongo aquí Me dan 4 puntos 5 Y devuelvo 1 Ahora Se me activa esta Que no tengo Para activarla Se me activa ese Que es movimiento Que me lo voy a traer Aquí Se me activa Nada más El lagones Que puedo activar Otra cualquiera Que voy a activar Porque me dé Otros 4 puntos Para que vamos a andar Para que vamos a andar Consumiendo cosas Listo Nada más Que a lo mejor Puedo hacer esta O sea Esta no puedo No puedo pagarlo No puedo pagarlo Si no podéis hacer nada Podéis elegir la loseta Y se descarta Vale Pero si cojo esta La puedo colocar Encima del castillo Sí que no Y esto es 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 un recurso Que pagas un recurso Y haces una historia de esas De La brújula Me voy a mover ahí Claro Pero pagando un recurso Haces una brújula Estás Lo único que puedo hacer Es que nadie Nadie ha ido a por recursos Y no podemos vender Claro Me fundió todo Y no puedo hacer nada Lo que yo no sé Tiene que ser La un escorces Mierda No hombre Pero Machacándola Claro Machacando Pero Se puede machacar El tuyo principal Digo yo Pues ahora Espera un segundo Voy a comprobar eso Las losetas De territorio inicial Pueden ser reconstruidas Si se cumple los requisitos Vale Bueno Pues Uno que se va de viaje Sí Ese Hasta luego Se cayó Cuando se derruyó eso Dices que me da un recurso No Pagas un recurso Y entonces puedes hacer Una cosa de estas Eso Que bueno No está mal Tienes ovejas Y tienes cosas Podrías hacer algo Pues pago una Vaca Por cierto El tuyo El señor este Que te has llevado Te lo has llevado Te lo has llevado Y lo has dejado puesto por ahí Ah coño Entonces Este se va Tiene que morir otro Vale La pongo aquí Pagando dos Vale Dice caras El señor Me va a costar Me va a valer dos ¿No? Sí Pagamos Y ahora Activa todo lo que tiene ¿No? Claro Pues Dos puntos Espera Espera Una oveja Dame solo una Porque este te da otra ¿No? Sí Dame solo Y aquí te da uno Lo que quieras Y te dan Cuatro puntos Aquí me da una vaca No, no, no Esa no Ah sí Perdón Que es eso Y te falta ese Que sería lo que tú quisieras Algo de a puntos Eso no que no Qué fatal Bueno este me lo he entregado aquí Los movimientos que me dan Ajá Yo que sé Dame Dame otra oveja Yo que sé El ovejero Vale Pues Lombo Te toca a ti tío ¿Qué puedo hacer? No puedo copillar ninguna Ninguna ¿Ninguna? Hay que pagar Hay que pagar Hay que pagar Podrían descartar Podrías coger Por ejemplo El lago Ese sí pues Ese sí ¿no? ¿O podría descartar esta? Sí podrías ¿Y qué me dan? ¿Por descartarla? Ah pues sí te dan Te dan una moneda ahí No sé qué Espera En el raro caso En que Lombo No pueda tomar legalmente Ninguna loseta disponible No O sea En el raro caso En el que no puedas Sí yo puedo Entonces Esta no puede ser Esta sí que podrías también Seguro Tienes Tienes incluso tres opciones Porque hasta la de final del mundo Puedes ¿Y qué me sirve? Para nada Simplemente para la oposición Esto me dan dos ¿no? Sí No puedo porque esta solo me daría Que es el lago More Y me dan Esto No Te quita dos piezas Encima Bueno Sí porque voy a perder encima Pero Mira No pierden Vamos aquí Muy bien Te la pongo Aquí Pillas Oveja Y Vaca Trigo Oveja Vaca Bueno si los quieres gastar ¿No? Los tres Y son seis puntos Y son seis puntos Y ya Pues muy bien Y yo te la he hecho un día Toca el dado Dos Así que quita esta Qué cabrón Quita esta Con lo cual esta se va Oye Llamó un rato sin sacar Vamos a ir cambiando Cinco No hemos emocionado A lo mejor podrías haber utilizado alguna otra Esa Pero me da igual Iba a hacer lo mismo Qué podemos hacer Una diez Aquí cambiando Ajá Veinte Hostia Si no tengo Si no tengo pasta Ni nada que vender Que estoy mirando Pues 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 nada Y lo otro De gratis no queda nada ¿No? Aquí buscando Estas tres monedas Que son Tío Las tienes que haber pagado De antes Lo que sea Y Castillo de Mei Este que no tengo Para nada Y el castillo de Mei ¿Dónde está? Aquí en la piedra Hasta aquí Que tampoco tengo Pues nada Lago de Moray Este Vengo aquí Y lo colgo aquí Me dan esto Y elimino dos piezas Que ya voy a eliminar Esta Y Esta Bueno Listo Dado Tira Uno Pues final Dado se descarta Ya está Sacas aquí Y Último movimiento Y final de partida No tengo que pagar nada No tengo que comprar nada Tendría que pillar un señor A ver El señor Dos Tres Cuatro Cinco Te van a comprar conmigo Cinco más Te da ocho puntos Con lo cual te aseguran Ahí A ver Tengo uno Claro Que ahora tienes una diferencia De cuatro Con un señor más Ya los tengo emparejados Sabes Ahora que tengo Chico o chica La cogerá esta Hombre ahí Que tiene nombre más largo Y será más importante ¿No? Son Victoria Son puntos Clangorne Porque madera No tienes Y Ahora ¿Qué te da esa? Uno de estos Puedo vender Cogiéndola Sí, sí Porque Por ejemplo Necesito dos monedas Tengo una Si vendo me puedo venir aquí Y esto me permite hacer Una acción De estas Sí Y lo de abajo ¿Qué es? Una moneda Un recurso ¿Y esto qué es? Que lo puedo hacer Varias veces De infinito Yo creo que lo de una moneda Por un recurso Pero eso solo pone Uno por Uno por Yo creo que Cuando hagas la acción esa Bueno, pues por ejemplo Vendería una vaca Que se puede vender ¿No? Tome tantos Mira Si activas Una roseta de comercio Puedes sustituir Un recurso necesario Para pagar el coste De la activación Pagando una moneda De la reserva Dice Este es un efecto continuo Este efecto Este efecto Solo puede utilizarse Una vez Por activación Y solo para Uno de los recursos Utilizados Es decir Que no te sirve Absolutamente ¿El qué? Que básicamente Lo que hace Es que en vez de Poner una oveja Pues vas a poner Una moneda Ya está No, si lo que quiero Hacer es lo de cambiarla Dos ovejas Cuatro puntos Ya, ya, ya Bueno, pero ¿Dónde te has movido? Me vendría aquí Ah, vale Pues estoy bien ahí Pues ya está Me vengo aquí Ah, se van a dar por moneda Para preguntar El Ese símbolo infinito A cuál se refiere Que Una vez que tú actives Una loseta De estas Tú esa loseta Uno de los recursos Lo puedes cambiar Por esto Por una moneda Y eso lo puedes hacer Tantas veces como quieras Pero solo una vez Por activación Con lo cual No te sacas de pobre Tengo dos ovejas Venga, fuera Dos ovejas Cuatro puntos Cuatro puntos, ¿no? Cuatro puntitos Bueno Pues Se finí ¿Por qué? No tiene un cuadrado Se finí Vale Primero puntuación final de ronda ¿Vale? Gente en el castillo Tres Uno Tres O sea que nosotros Contra el lombo Dos puntos cada uno Dos para ti Pues Lilde tiene un chorro puntos, ¿no? Sí, dos para uno Gale uno Tú tienes un chorro puntos Que tienes de bien Cartas Yo tengo Una Seis O sea, tengo cinco Yo me llevo ocho Cojo diez Y vuelvo dos Y tú Barriles Cero Uno Uno Toma Un punto Un punto cada uno Gente Aquí se lo lleva Lilde Se lleva ocho Y lombo Te llevas dos O sea, diez Más pito estos tres Diez Y te cojo dos Aquí tengo dos de cinco Y me pongo uno de diez Vale Y Final de partida Puntuación final Me van a quitar hasta puntos Encima Final de partida Se juega con la edad Blablabla Se realiza la puntuación normal Luego se compara el tamaño De cada territorio De cada jugador El territorio más pequeño Cada jugador pierde Tres puntos de victoria Por cada loseta Que haya colocado De más En comparación con el jugador Con menos losetas Vale Luego cada jugador Recibe un punto de victoria Por cada moneda Y algunas cartas de hito Otorgan puntos A final de la partida Tres Tres Seis Diez Y tú Tres Seis Ocho Diez Once Once Trece Y diez Yo pierdo Tres puntos Y yo pierdo nueve ¿Nueve puntos pierdes? Sí Porque tú tienes trece Yo once Y tú diez losetas ¿Y son cuántos puntos por demás? Tú eres el mínimo Con lo cual tú te quedas con diez Yo como supero lo tuyo en uno Pues son tres puntos menos Y Lombo como te supera en tres Son nueve puntos menos Una moneda Un punto ¿No? Una moneda Un punto ¿Cuántas monedas tienes? Una Una Pues toma Un punto Puntazo Pues ahora a sumar Treinta y dos Por eso lo he hecho antes Tengo mano Cincuenta Yo creo Guilde ganas No Tienes treinta Por mucho Cuarenta 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 No, no Por mucho no O sea, yo tengo Cuarenta Cincuenta Cincuenta y nueve Ojo Ha estado Ahí, ahí ¿Eh? Por mucho Cincuenta y uno Por ocho Bueno, pues mira Por los ocho puntos de las cartas Y porque me he quitado esta ¿Eh? Si no Que esta Te hacía falta Eso lo he pensado Esa es la que te quitaba losetas Me he quitado dos Me he quitado dos losetas Pero es que me quedaba igual Porque esa me quitaba dos Que son seis puntos Entraba aquí Pero sin punto Ah, bueno Bueno, pues Partidita Este Glenmore Y el de tú Que no lo habías probado ¿Qué tal? ¿Qué te parece? Está chulo, me ha gustado, sí Está chulo, está chulo Sí, sí Sí que es verdad que Luego con las partidas Tiene que mejorar más todavía Lo que pasa es que hace tanto tiempo Que no le jugábamos Tiene su posibilidad Sí, una primera partida Se queda así como flojo La segunda partida Ya empiezas a pensar Pues me tengo que mover más Para poder ir activándolo Y que se me activa en tal sitio Pero bueno Está bastante guapo Y eso que esto es el básico básico Que no hemos metido ninguna De las, digamos Crónicas adicionales Que traen un chorro En fin Que partida acá A este Glenmore Vamos despidiendo Y hasta aquí la partida Que hemos jugado A este Glenmore 2 Crónicas Este jueguecito De Delirium Games Como siempre Esperamos que os haya gustado el vídeo Darle like Suscribíos Dejad los comentarios Activad la campanita Y nos vemos en la próxima Hasta luego Practicar el win Chau. 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 Gracias por ver el video.